La provincia de Heilongjiang, conocida como el Almacén de Granos de China, está preparada para acoger una cosecha abundante de granos este año, a pesar del reciente resurgimiento de nuevos casos de COVID-19. La provincia ha reportado un total de 95 casos positivos de COVID-19, incluidos 88 casos confirmados y 7 portadores asintomáticos en el último brote desde el 21 de septiembre. Gracias a las condiciones climáticas favorables de este año y las medidas de control de la pandemia, los agricultores del lugar están disfrutando de una temporada de cosecha intensa. Este año adoptamos un modelo de cultivo avanzado, recibimos instrucción técnica de expertos y plantamos algunas variedades de granos de alto rendimiento. Así que este año tenemos una cosecha excelente de soja. La producción alcanzará un récord. La provincia nororiental tuvo una cosecha abundante el año pasado a pesar de los impactos de la pandemia de COVID-19 y los tifones, con rendimientos anuales de granos que alcanzaron las 75,4 millones de toneladas. Con información de la oficina en Heilongjiang, China, Noticias Xinhua.